Bueno, aquí vamos a demostrar un impermeabilizante que estamos desarrollando. Bueno, ya está hecha la tecnología. Es a partir de la llanta, la llanta desvulcanizada. Este tipo de impermeabilizante es negro porque es propio de la llanta. No lleva ninguna resina, como todos los impermeabilizantes comerciales. Es totalmente negro porque es pura llanta. Entonces, la resistencia de la llanta la vamos a aplicar en un piso. Es en un piso de cemento. Vamos a ver el rendimiento que nos da. Este material cuando seca, vulcaniza totalmente. Todo este proceso lo estamos haciendo ahorita para demostrar que la llanta se puede reciclar y se le puede dar una utilidad para acabar con el problema de contaminación de las llantas y obtener un producto de buena calidad. La intención de este proyecto es generar fuentes de trabajo y que las empresas involucradas dentro de la industria llantera, las autoridades y los industriales de los impermeabilizantes den la viabilidad de este material. Es bastante espeso el material. Vamos a ver posteriormente otro video ya aplicándole pruebas de humedad, de lluvia. Ese material es en color negro propio de la llanta. Lo podemos utilizar también como un impermeabilizante para las paredes para que no pase la humedad. Ese proceso es bastante económico y es novedoso porque no existe en ninguna parte del mundo un proceso para poder hacer un impermeabilizante de llanta, pero totalmente hecho de este material. Entonces esto no tiene ninguna resina como los impermeabilizantes comerciales. Ya les vamos a tener informado de los resultados y de la proyección de este... Pues de esta tecnología esto lo estamos desarrollando con apoyo de algunas instituciones en el Estado de México y queremos que sea una alternativa para reciclar este material tan problemático que son las llantas. Aquí vemos las llantas como se acumulan por millones y no existe ninguna tecnología para su reciclado. Bueno, pues vamos a estar trabajando en este proyecto y ahí les tendremos informado. Muchas gracias. Gracias.